Ya hay un testigo que dice que vio a Graín con Paula en la vereda de la casa de ella esa noche. Marcos dice que a las 11 se juntó con Torres en la suya y que a medianoche se fue a dormir. Ahora van a aparecer testigos viendo a Paula cerca de la casa de Graín alrededor de la una. Estábamos afuera de la casa de mi mamá, no en el domicilio que tengo ahora, sino en la República de Siria. Sentada en la casilla de gas con mi hermana Roxana. Y ahí la vemos a la chica que pasa ligero, caminando ligero, casi corriendo. Para mi impresión estaba asustada y miraba para atrás permanentemente. Eran cerca de las 12 y media, una, por ahí. Una y algo, o 12 y... Entre las 12 y la una, por ahí. Graín dice que se fue a dormir pasada las 12, pero a Paula la vieron solita cerca de la una. La pregunta es, ¿se levantó Graín para encontrarse con Paula? En algún momento, ¿ustedes que se acostaba a dormir, no? Sí. ¿En algún momento se levantó y no se reunió con Paula en la casa abandonada? No, no, no. ¿El 30 de octubre o el 31 de la madrugada? No, no, no. Esa noche yo estaba en mi casa. No la vi de Paula. No me reuní con Paula. Pero en el juicio alguien destruyó la coartada del acusado al decir que lo vio a Graín con Paula después de la una en la calle. El testigo es un hallazgo del fiscal y ciertamente este hombre, por aquella época, era solo un chico de 14 años. Eso explicaría, según los jueces, que se haya callado durante tanto tiempo. Ahora es policía y esto dijo en el debate. Yo la noche previa del hecho, previa de, digamos, noche o madrugada, yo la vi a la chica, la vi por mi cuadro. Yo estaba enfrente de mi casa, en la casa del vecino. Aproximadamente tendrán, habrá sido una o dos de la mañana. No preciso bien, hace mucho tiempo que ya ha pasado, pero la vi. La vi pasando por afuera, por afuera la veré de mi casa, junto a Graín y uno de los Echegaray. El poroto. Es decir, Graín no se fue a dormir. O si se acostó, se levantó y terminó encontrándose con Paula y fue a la casa abandonada, donde ya sabía que estaban los Echegaray, Gauna y Baigorria, porque éste se lo dijo en la esquina esa noche. Esa noche, el 30 de octubre, a la madrugada, el 31 de octubre, ¿quiénes estuvieron en la casa abandonada? No sé, yo vi al Colita, que estaban en la... no los vi, ni siquiera en la casa abandonada. Sé que ellos todas las noches estaban ahí. La última vez que yo los vi fue en la esquina del barrio, que estaban haciendo picada en moto. Estaba Sánchez, Astorba, Colipa, que es el Gauna, no sé, uno de los Echegaray. ¿Eso fue el 30 de octubre? Sí. Sí, no sé, no recuerdo la fecha, pero fue ese día, la última vez que yo la vi a Paula. Después, en el rato fuimos a la esquina y no estaban, y se habían ido para la casa abandonada, porque creo que Baigorria dijo que se iban para la casa abandonada. ¿A qué hora era aproximadamente? Ah, no sabría decirle. ¿Era de noche ya? Sí. O sea que esa noche había estado en la casa abandonada, Gauna, Baigorria... Sí, no, yo no sé si estaban en la casa abandonada. Yo lo que digo, de que Baigorria dijo que se iba para la casa abandonada, porque ahí estaban los chicos. Y los chicos, él se juntaba con ellos. El problema para Graín fue la declaración de su madre. Ella dijo que después que se acostó su hijo, ella se fue a jugar a la lotería. Y la misma defensa le preguntó con quién se encontró y, oh casualidad, se encontró con Baigorria. ¿Recuerda si cuando fue a jugar en la lotería, en el trayecto se cruzó con alguna persona? Sí, en la esquina de mi casa hay un negocio, ahí me crucé con un chico. ¿Quién era esa persona? Baigorria, ratito. ¿Puede indicar bien dónde se lo cruzó? En la esquina hay un negocio, Saromé, yo cruzó el puente, digamos, y ahí venía él y yo me lo cruzó. ¿En la República de Siria, esquina de qué calle? Nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo los nombres de la calle. Está en la esquina de mi casa. O sea, yo le digo, ¿a dónde vas hasta ahora? Madrina me dice, ya soy grande. Enseguida vuelvo, porque el chico ha avisado mío. Acá los jueces entonces descubrieron que, si el imputado también ha reconocido un encuentro con Baigorria a la misma hora que su madre, pero en la otra esquina, en calle Los Filtros y República de Siria, es evidente que Marco Graín no estaba en su casa cuando su madre se retiró a la 030, ni tampoco ingresó a la misma después de separarse de Torres y Balmaceda. Y luego de eso, Quirós vio a Paula con Graín y uno de los Echegaray pasada la una o cerca de las dos, por lo que los jueces entienden que Paula Toledo finalmente se encontró esa noche con Marcos cuando ella lo buscaba por las calles del barrio Bayofet. Y entienden también que después del encuentro pasaron Graín y Paula por la casa abandonada, punto de reunión del grupo de jóvenes del barrio Sozniado, de allá salieron con el poroto de Echegaray hasta el kiosco, donde lo ve el pibe Matías Quirós, y Paula, en definitiva, participa del encuentro. Un encuentro al que ella no habría ido, porque no es amiga de Echegaray y porque el único nexo con ese grupo era Graín. ¿Ella se escuchaba con Echegaray? No, para nada. ¿Con Gauna? Tampoco. Lo dicho, Paula nunca habría ido sola a la casa abandonada. Y Graín tenía acceso a esa casa. Se la permitían y hasta trabajó allí. ¿Cuántas veces fue usted a la casa abandonada? No, una. A trabajar con Pai Borja varias veces, pero con Paula una. ¿Con Paula fue una vez? Sí, sí, sí. Con Pai Borja varias veces. ¡Gracias! ¡Gracias!